Y esta es mi cita Un corazón de chocolate Muchas gracias Estoy cansado de que esta habitación Este cerrada Acabo de reventar la Fu**in puerta Equipo de investigación Vale estoy flipando Es que vais a flipar con lo que hay Estoy en shock Es que es increible Vais a flipar Shhh Me he colado en la habitación Y ya se lo que voy a preparar aquí Es que esto es impresionante La primera parte de la habitación es justamente esta Donde tenemos un montón de cosas Aquí podemos cepillar con los dientes Aquí hay una ducha Pero es que dentro de la ducha Hay dos duchas Es una paradoja un poco extraña del espacio Expectativa Realidad Realidad Ooooooo Lergooo 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 Oh si super guapo Esta es la super sala de los armarios Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Por que maldita Por que maldita mente hay unas malditas escaleras Que hay dos plantas No me lo puedo llegar a creer Que es lo que soy ¡Ola, ola, ola, ola! Ola, 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 ola! Si quieres dinero, sabes que tienes que hacer Suscribirte primero Es totalmente gratis, ni un céntimo Te va a costar, tu madre si no te Suscribes, te va a regañar Suscríbete al canal Es que aquí voy a dormir como un rey Ehm, sí Duermo un poco extraño, pero Es que me viene mejor así Incluso creo que a veces dormiré pegado al cristal Y me gusta también mucho hacer yoga Y recordaros que esperamos absolutamente A todo el mundo El día que hice aquí envío a gusto número 4 De San Paul de Mar en Barcelona Para la firma de libros en la antigua Maximo House, tenéis las entradas en la primera En la descripción, id corriendo porque es que se van a agotar 100% y es una oportunidad única porque Vais a poder visitar la maldita casa Os esperamos a todos ¡Wow! ¡Eres una dedicación de un multi Millonario! ¡Obviamente, Sergi! ¡Eres millonario! Yo soy Paul No, eres multimillonario, mega millonario Sí, Sergi, sí, compro el cuatro ¿Dale dinero, no? No tengo dinero Era mi primo el que estaba lanzando dinero hace un segundo Y creo que ya se ha ido para Rusia Vale, yo sé lo que voy a hacer aquí Porque es perfecto para lo que quiero hacer ahora mismo ¿Qué quieres hacer aquí, niño? A ver, a ver Tiene algo que ver con el amor ¿Qué hace? ¿Vas a preparar un montonazo de conjuntos aquí para Martina? Bueno, es un poco diferente Pero bueno, Maximo House, a ver lo que hace Sergi El caso es que yo aquí lo que he pensado poner es un montonazo de cosas de harta moda Sudaderas, camisetas Incluso, muy pero que muy pronto, mochilas, ¿eh? ¡Qué guapo! Yo quiero una para el poder No, no te preocupes Así que yo tengo esto de la primera línea de descripción Un montonazo de camisetas, de sudaderas, de absolutamente todo Apoyarnos porque es la mejor ropa del mundo Está guapísima Tiene súper buena calidad, la verdad Y un montonazo, un montonazo más de productos en toda la web Así que pedirselo a vuestros padres, Maximo House Que a vosotros no nos cuesta absolutamente nada Y yo estoy 100% seguro que os lo van a comprar Y vais a ser ¡Súper Vida Ways! Y esto en el siguiente vídeo estará lleno de harta moda ¿Qué me desmaño, chicos? De verdad, es que ni que nos creéis lo que acabo de ver En la habitación es a donde está harta Hay un chico súper mono, súper guapo, lo juro Es guapísimo, o sea, es perfecto, es precioso Ya me imaginé un futuro con él Pero bueno, ese no es el plan A ver, qué súper guapo, tío Es súper mono, de verdad Tengo que conocerás, chico Además, que hace harta hablando con él Estaba aquí espiando Y lo que acabo de escuchar es increíble ¿Hola? ¿Hola? Uf, no está, tío Pero es que... Uf, es que súper mono, tío, de verdad Me encanta como es en plan Siento como que me suena de algo ese niño No sé de qué me suena, os lo juro No sé de qué me suena Pero sí que de algo lo conozco, tío De algo, es que no sé No sé si son sus rasgos faciales o no sé qué es Pero me suena de algo, tío Y es que algunas cosas no me acuerdo No sé por qué, pero me suena Por eso sé que no me acuerdo Pero es que es tan mono, tío Súper guapo Es súper guapo, tío Tengo que conocer a ese chico O sea, lo tengo que ver Me lo tiene que presentar Y que harta lo conoce Pues ya está Así que, por favor, chicos 50.000 likes y suscribiros por esto Porque le voy a decir a harta Y le voy a decir, pues eso Que si conoces a ese chico Y sigue estando aquí O se ha ido ya Creo que se va a liar algo bastante Porque bastante tocho Entre Sergi y Ari Y a mí me apetece ver un montón Lo que pasa hoy Pero antes quería comentaros Una cosa súper chula El otro día hicimos un rodaje Para la nueva película de Super Mario Que de hecho Si vais un poquito antes de la peli Nos veréis a nosotros En los anuncios Así que antes de descubrir Lo que va a pasar ahora Entre Sergi y Ari Porque creo que se va a liar Pardísima Os dejo con los momentos Súper mega graciosos Y con el anuncio Si vais a ver la película Mencionarme Si veis nuestro anuncio En Instagram o en TikTok Y bueno Maximo Squad Acabamos de venir Absolutamente Con todos los chicos Y vamos a grabar Una cosa que yo creo Que vais a flipar Estamos ahora mismo En un cine ¿Qué es lo que creéis Que vamos a grabar? Comiendo palomita Una película Una película No es una película Es una cosa que nadie 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 Se espera Lo único que digo Es vamos a tener que ir Más o menos a la película De Super Mario Que yo creo que acaba de salir Ahora mismo O sea De hecho estos días O incluso sale mañana No tengo ni idea la verdad Pero venir a la película Más o menos unos 10 minutitos antes ¿No? Cuando están los anuncios La típica cosa Que absolutamente todo el mundo Se aburre viendo Pues hay una sorpresa Para absolutamente Todos vosotros Estaros muy pero que muy atentos Porque la sorpresa Es pequeñita Es bastante pequeñita Y después de absolutamente Todas las jajas Y antes de volver a casa Que estoy 100% seguro Que se está liando Una parda ¿Qué tiene que hacer la gente? Suscribirse Suscribirse al canal Dejar un like ¿Cuántos pedazos de likes? 50.333 289.000 millones Así que MaximSquad No olvides Suscribiros al canal Que es totalmente Totalmente gratis ¿Qué ventajas tiene Dakar? Blog diario todos los días ¿A qué hora, Guille? A las 8.40 de la noche 8.40 de la noche Hora española Activaros el temporizador En vuestro teléfono Ya que si llegáis los primeros Y dejáis un pedazo de comentario Y un pedazo de like Os vamos a dar Un pedazo de corazón En los comentarios Suscribirse Es totalmente gratis Entráis directamente En la familia Que muestra Rápido Está creciendo En absolutamente Todo YouTube De blogs La maldita MaximSquad Y aparte Chicos y chicas Por lo que hemos venido Es para anunciar Nuestro super mega Ultra libro Que ha salido Más o menos Hace unas 3 semanas Pero que muchos de vosotros Lo estáis comprando Ahora mismo Que es Harta contra el alien Máximo que ganar Es un libro Super mega Ultra 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 Chules Así que lo tenéis Disparible en absolutamente Todas las librerías Más cercanas De vuestra casa En Amazon En la primera línea De descripción Decídselo a vuestros padres Porque estoy segurísima Que van a estar Encantadísimos De regalaros Este pedazo de libro Así que nada MaximSquad Os lo vamos a dejar En la primera línea De descripción Y nosotros ahora mismo Tenemos que volar a casa Porque la verdad Es que se está liando Una muy perda Para que va a empezar Super Mario Que es lo máximo Ay por Dios Un poco de silencio Tío que estoy intentando Leer el libro ¿Ha sacado un nuevo libro? Claro que sí Harta contra el alien Máximo Y el resto de la saga Ya lo tenéis disponible En las librerías Y en Amazon Así que vive tus aventuras Al máximo Arda buenos días Te he dicho Mil malditas veces Que no salgas de la habitación Que te puedes volver a caer Y puedes volver a perder la memoria Y no quiero que te pase absolutamente nada Pero no A ver Si no me dejas salir ¿Cómo voy a vivir? Arda Si tienes miedo A que me caigan las escaleras Pues yo voy a superar ese miedo Y voy a intentar mejorarlo Pero si me Me cierras Pero Aria Escúchame Esto es muy fácil Si yo te digo Que no salgas de la habitación Estoy contigo Madre mía Ya pero no quiero que te pase nada O sea tú sabes lo que es Pero estoy contigo No pero estoy contigo Tío tengo que estar todo el puñetero día ahí dentro Pues no Vale Ari Vale Cálmate Pero tú entiendes que yo no quiero que te pase absolutamente nada Si si no entiendo Pero tío Arda de verdad No puedo estar todo el día en una habitación Es que te lo juro que yo no soportaría Que otra vez te secuestren durante un mes y medio Pero no Estás aquí conmigo Y vuelvas a perder la memoria Pero que estás aquí conmigo No no Pero estamos en casa En verdad Pero pero Arda pero que estamos en casa Vale estamos en casa ¿A qué has venido a hablar conmigo? A ver Es que hay un chico que Que está aquí en casa Que es muy pequeño No sé si te suena Si verdad Eh Si Pero no me acuerdo de él Vale Es que me pareció muy guapo Te lo juro Es súper mono Además es muy muy mono Es muy guapo Ah O sea O sea O sea O sea Indirectamente me estás diciendo Que te gusta ese chico Creo que si Vale Le gusta Y maldita Y maldita Sergi le gusta Aria escúchame Ehm 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 Tenemos un problema Tenemos un serio problema Pero es que no sois conscientes Si os acordáis Hace varios meses Ari y Sergi Eran novios Pero es que después Sergi cogió y le puso los cuernos A Ari con Martina Entonces que es lo que pasa Si Ari ahora mismo me está diciendo Que le suena muy familiar Sergi Normal que le suene familiar Si era su maldito novio Y después le puso los cuernos Pero es que ahora me está diciendo Ari de que lo quiere volver a conocer Entre muchas comillas Porque no se acuerda Porque perdió la memoria Y a mi eso no me hace ninguna gracia Porque yo no quiero que a Ari Lo vuelva a pasar mal Y es que a Sergi Le da el venazo De hacer las cosas raras otra vez Porque hace nada Sergi estaba full enchichado con Martina Lo que pasa es que Martina Cogió y lo echó las dos veces Por lo cual a mi no me parece Que ahora mismo Ari Después de todo el estrés De estar con la memoria perdida Empieza a hacer cosas raras con Sergi Y Sergi otra vez la lié No Me A P T C Así que vamos para arriba Y espero que se le haya pasado el brote Muy seriamente a Ari Tío ¿Cómo se llama? Vale a Ari ¿Estás segura de que quieres Que tú y él los conozcáis? Es que siento que como que ya lo conozco Pero en plan no me acuerdo de Pero a bien o a mal A muy bien En plan Siento como que le tengo mucho cariño No sé Vale tenemos un serio Y ahora el problema Con lo cual Vamos a hacer lo que yo no quería hacer Pues ya tenemos a los dos Aquí justamente Con los ojos Totalmente cerrados los dos Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Tres Dos Uno Podéis con los ojos Ari Hola ¿Te acuerdas de mí? Creo que no Pero me suena de algo Bueno Preséntate ¿No? Comienzo Sí Hola Me llamo Sergi Y soy tu exnovio directamente No, 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 no No, no No es tu exnovio Bueno chicos Venidos justamente conmigo Porfa No sé Es un poco una situación Un poco extraña ¿No? No es mi exnovio Que no es tu exnovio Que era simplemente tu amigo Y pues estaba Era mi amigo ¿Verdad? Era tu amigo Sergi El caso es que él va a tu clase Como Bueno Es que la cosa es que Ari Tampoco se acuerda llamar ¿Como qué? Bueno, como otras chicas de tu clase Que bueno Has estado también con ellas mucho tiempo O sea La cosa es que Ari Ahora mismo No sé ¿Qué es lo que opinas de Sergi? Muy majo Sí Solamente muy majo Sí Tú también eres muy guapa Uy, 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 uy Bueno Sergi Pues salte un segundo Que la verdad es que tengo que hablar Unas cuantas cositas ¿Por qué me ha dicho eso? Que no De una chica que simplemente va a tu clase No, no, no A mí me parece muy guapa ¿Una chica? ¿Qué chica? ¿Cómo se llama? Que no te preocupes por esa chica Que no va a pasar absolutamente nada Con esa chica Que no va a pasar absolutamente nada Y mirad la sorpresa de full enamorada Es que La cosa es que quieres hacer con Sergi No sé cómo serlo, ¿no? Tengo una idea de su carbona Pero me tienes que seguir el rollo No, no, primero si me la ayuda Vas a flipar A ver, hasta que quieres Lo que quiero hacer es que Sergi te haga una cita sorpresa ¿Cómo que una cita? Pues una cita entre tú y Sergi Para que os conoces un poquito Vale, me parece bien Pero no le llamemos cita Le vamos a llamar cita Y se lo voy a proponer ahora mismo Pues, Sergi Aparte de que hemos puesto dos sillas Dos velas Para poner un poquito de romantique ¿Qué otra cosa? Adora a las chicas para las citas Hostia Sergi, tío Que te he enseñado un montón de cosas para ligar Sergi, por Dios Ya lo sé, ya lo sé Sergi, tío O sea, me decepcionas A las chicas les encanta el chocolate ¡Vamos! ¡Madre mía! Aquí hay muchísimo chocolate, Sergio Incluso, mira, o sea Hay, hay Dios, Dios, Dios ¿Pero qué es esto? Dios, cuántos ositos la luz Efectivamente Mira cuántos matitos Quintos, bueno En plan Esto yo creo que Gracias, gracias Escúchame, creo que esto Es la cita Pues más salva Porque no sabría que Que coger Esta es la cita perfecta Real para una chica Estoy 100% seguro De que cualquier chica Esta cita le encantaría O un tonazo de chocolate No hay posible fallo En esta cita Pues, Sergi Aquí te traigo A tu cita Súper secreta Por lo cual Soy un caballero Y te pongo la silla Ahí está, Ari Siéntate Ahí está Y ponte ahí En el medio, Ari Y ahora Y los invitados Secretos de esta voz Hola Que también nos van a comer Bueno, esta cita Pues bueno, Sergi Haz los honores Porque la verdad Y esta es mi cita Un corazón de chocolate Muchas gracias Beso 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 Vale ¿Te gusta? ¿Lo has preparado tú? Claro Vosotros sentaros Así que bueno No sé qué queréis Hablar en vuestra primera cita Pero bueno, Sergi Tienes literalmente 35 segundos Para impresionar a la Niva Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Hola, Ari Soy Sergi El chico más guapo Que vas a ver En toda tu vida Y la verdad Es que me gusta mucho El parco De hacer mortales Y la verdad Es que tú eres guapísima Y eres a mí la mejor Muchas gracias Tú también es muy majo Y muy guapo También detallista Y muchas gracias Muchas gracias, Sergi ¿Me puedo llevar algunos? Claro Llévate todos los que quieres Y son todos tuyos Muchas gracias Bueno, voy a intentar Llevármelos todos Aunque creo que te has pasado Un poquito Porque es por dos Pero voy a intentar Llevármelos todos Vale Pues venga Perdón Es que soy un poco torpe Estoy un poco nerviosa Yo creo que le ha gustado Así que visión conseguida Ponerme por los comentarios Que más le debo hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!